y ya por ahí nos estamos conectando y pues hola chicos espero estén súper bien ya estamos conectados desde tiktok ya estamos conectados también desde facebook entonces pues vamos a tener un live que ahora van a ser como cómo hacer drips de colores ya ven que estamos en el mes pues más bright ha habido por haber muy colorido muy rainbow muy así de que entonces decidimos dar esta clase que siento que les va a servir muchísimo son drips de colores y aparte cómo hacer los colores en base a dorado para un trip entonces pues sin más vamos a comenzar yo aquí tengo dos bases de pastel chicos que voy a tener uno a base de crema chantilly que es el que estamos alisando sí y otro que va a ser con fondant que puede funcionar como las técnicas que sea de un bottle cream porque un chantilly en drips si es bien diferente entonces vamos a tener aquí alisadito ya no me va a preocupar mucho por qué tan liso quiero que me quede nada más este alisamos y ya está lo que estamos ustedes me dicen cuando ya chicos sí ahora sí ya estamos muy bien perfecto entonces pues bueno ya estamos hasta aquí ya nada más estábamos esperándolos a que llegaran y ya tengo mis dos vasitas de pastel ya tengo este y lo que es el otro de miren este es un domingo verdad no se me van a asustar pero si lo movemos lo vamos a pegar nada más con un tantito de de crema para que como que haga un vacío que está haciendo un calorón de la fregada muchas que venía que tuve que sacar cosas de otra bodeguita y todavía me andaba dando el sopón hasta decía yo quiero una coca-cola pero no tengo que ser fuerte en la semana a ver vamos a ver chicos vamos con el primero aquí va toda la chaviana ayudándonos el día de hoy que va a ser con todos los y pues ya nos preparó todo lo que vamos a realizar el día de hoy entonces muy muchas gracias porque ya nos estuvo duendo y vamos desde temprano corriendo pero acá ya nos tenían todo esto preparado para ustedes entonces chicos la primera receta que vamos a hacer es un drip que es el drip que yo siento que es como el más básico y que se puede usar tanto en fondant como en buttercream como en chantilly entonces este sirve para todo tipo de cobertura vamos a necesitar lo que son 200 gramos de chocolate blanco porque vamos a hacerlo de colores y vamos a necesitar también lo que es 100 mililitros pues de crema o sea es si se fijan son dos de chocolate por un tanto de crema ahora el tipo de crema que tienen que trabajar tiene que ser crema de estilo base vegetal o sea una crema que no sea base láctea para ese tipo de decorados porque si trae base láctea con tantito calor pues se va a derretir más y no es que eche pueden instalar igual para combinar colores muy bien vamos a ir así y vamos a ir este mejor lo va a pasar acá este para retirlo más rápido entonces 200 gramos de chocolate esto va a ser nuestro principal y les digo que este funciona para cualquier tipo de cobertura buttercream crema chantilly fondant este sirve este es como el multi uso sale porque no todo sirve para la chantilly cabe destacar acuérdense que también con la chantilly que ten cuidado que no esté muy caliente el drip porque como es crema levanta base de aire si lo pongo muy caliente pues se puede escurrir también junto con la crema lo padre es que no es que lo refrigeras pues se tiende estabilizar más y eso pues está perfecto si entonces ahí ya tenemos este me voy por lazos y lo sacamos cada que lo sacamos del microondas ya se va derritiendo yo prefiero por lazos cortitos o o el 30 en 30 si vamos a ver diferentes ok vamos a ponerlo otro más en el primero le vamos a dar más tiempo lo que se nos empiezan a conectar si y ya casi se va a empezar a derretir y en este punto ahora sí chicos para que se empiece a derretir junto yo siempre lo que hago es que como que se me derrito lo que viene siendo el chocolate mira si se te espera que se te espera que se me derritó lo que viene siendo el chocolate y ya que esté así ok en este punto que está como se me derretido ahí es donde vamos a agregar también nuestra crema que preferencia tendrá estar a temperatura ambiente y vamos a agregar primero 50 mililitros que son los que vamos a combinar y ya que está esto ahora sí nuevamente al microondas entonces tienen que tener puntos porque como las dos son sucedáneos el chocolate chicos estoy utilizando uno que es base también vegetal o sea quiere decir que es un chocolate que no trae tal cual manteca cacao es un chocolate económico entonces para este tipo de gris escojanse un chocolate que sea pues ahora sí que vayan a las tiendas de materias primas y el más baratito este les puede servir el más económico para hacer este tipo de gris por aquí pregúntame a mí que qué tipo de crema es la crema es crema chantilly vamos a poner ahora sí los otros 50 oigan es que estamos ahorita son que como las 11 y ya estamos como a 37 grados o sea se los juro que no sé si me veo que estoy con el calorón y todavía no es verano es que aquí donde yo vivo hace mucho calor o sea en serio cuando les digo que hace calor, hace calor miren ya quedó perfecto se fijan entonces yo por eso lo hago en dos tiempos ah mira sí por eso lo hago en dos tiempos lo de la crema ahí está porque de esa manera pues ya queda bien estabilizado no está muy caliente mi ganache y ya está perfecto para usar si pongo la crema desde el principio va a pasar que todo va a estar muy caliente y voy a tardar mucho en enfriar entonces se dedican a hacer pasteles háganlo así en dos tiempos la crema primero medio derritan el chocolate segundo ya medio derritido agregan la mitad de lo que es su crema lo combinan otros colores y todo esté en polvo frío probablemente me van a necesitar agregar este tipo de miel que es la miel caro o la miel para bebé me van a agregar lo que es una cucharadita de 5 mililitros sí porque de repente nos pasa que hay gente que nos dicen que Japón que de España que así de lugares que pues si está haciendo fresquecito pues ahí sí agreguenme lo que es una cucharadita aquí donde yo vivo realmente chicos está haciendo tanto calor que si yo lo agrego pues se cuenta que lo voy a escurrir más entonces aquí no tendría caso pero la receta original que yo trabajo en invierno son los 200 gramos de chocolate por los 100 mililitros de crema y una cucharadita de miel caro por aquí Alejandra dice hola saludos desde Chihuahua el betón que usaste para forar el pastel de que es pura chantilly esta de hecho como esto estoy teniendo cambios de temperatura como que a ver si no se empieza a retirarlo de adentro ok miren como quiera lo voy a usar lo voy a poner para que no se queden ahí con la duda y también para que quede grabado vamos a ponerle lo que es aquí yo le voy a poner nada más media cucharadita porque pues no necesito más ok y la vaciamos y ya pero si vives en un lugar más frío sin miedo a agregarle la cucharadita completa aquí este soy Jiménez pregunta hola quisieras saber si esta en la nash aguanta 45 grados porque que en Monterrey es demasiado ay el colorante blanco si estamos miren la diferencia de Monterrey acá con nosotros chicos es que este tienes pero colorante blanco que no sea líquido bueno ahora unas botitas es que Monterrey es bien húmedo ahí si está bien húmedo aquí donde nosotros estamos es más seco entonces este yo creo que manejo como igual que yo pero pues de preferencia ya saben en Monterrey si están más acostumbrados que aquí que hay en todos los lugares hay mini split o aire como le dicen aire en seco creo no sé como le llamarán en varios lugares pero pues ese aire está perfecto miren lo que sí es que siempre hay que darle una base te voy a esperar no no bueno voy a agregar esto voy a hacer así blanco se le da una basecita de de color por aquí varias personas están preguntando para qué es la miel si por acá también preguntan que qué es caro que no entendieron ah es miel es jarabe de maíz si igual caro es la marca pero pues si no es jarabe de maíz si no tengo jarabe de maíz en donde vivo que esto lo venden en todos los supermercados porque es la miel que pueden consumir los bebés pueden poner glucosa ¿sale? entonces esto lo que me va a ayudar es que no solidifique y evitar el efecto de vela ya ven que hay unos drips que se ven así como que caen como que se ve muy si quiero hacer una vela como en Harry Potter o algo así pero en este caso no quiero que fluya bonito entonces por eso le ponemos el jarabe de maíz para evitar a que seque este fuerte ahora si no le quise agregar más porque este es colorante para el olorafo y viene muy líquido pero generalmente le agrego mi base blanca por aquí Ana Martínez dice buen día me puedo decir que uso para decorar 12 cupcakes para que aguante el chantilly o crema para batir para que no se baje si claro bueno acuérdense por ahí que tengo una receta de cómo hacer chantilly que resiste altas temperaturas y lo ideal es que pues el clima chicos esté a buena tengan ustedes este fresco cuando estén trabajando no como aquí aquí ya queremos ponerte de nariz por aquí comenta Vanessa acá hay una miel que se usa muy común del campo o la que usted usa tiene algún componente adicional es jarabe de maíz chicos es jarabe de maíz no es miel de mapre ni nada es de maíz por aquí Lorena dice el colorante debe ser para chocolate o puedo usar colorante en gel este puedes usar colorante en gel o colorante en polvo aquí no tiene que ser un liposoluble que son los colorantes para chocolate porque realmente está en líquido pero si yo quisiera algo que fuera sólido ahí sí tengo que usar colorante para chocolate en este caso cualquiera me va a servir vamos a empezar con los claritos no me va a faltar sabes que eche cucharitas a ver si sale este ahí estamos y ya que esté amarillito vamos a usar también para los colores este chicos nada más se aplica para lo que es colorantes entonces acá está este ya podemos ponerlo o sabes que lo voy a poner directo con pura cuchara no voy a ensuciar manos la floja pero bueno vamos a poner aquí color este ahorrativa ahorrativa todo aquí es queremos economizar recuerden entonces vamos a poner aquí el amarillo ya tengo naranja por aquí Mary dice hola que hacen voy llegando drips Mary estamos con todos los drips y rosa tendremos rosa por ahí aquí está y lo que es este ah no rojo no rosa o no lleva rosa no el arco iris no entonces olviden rojo sí 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 rojo pregunta por aquí Karen o solo que colorantes son este a ver ustedes van a decir cómo lo acomodo son colorantes en gel o licuaje y por aquí te preguntan cuál es la marca en ah bueno es que no sé si donde he ido lo que pasa es que esta es una marca mexicana pero este igual si no cualquier colorante en gel les puede servir esta se me cogió bien intenso le agregué mucho color la sangre aquí que se lleve el rojo ahora sí entonces chequense miren ya estaba para ser pero aquí Nayeli pregunta que si los colorantes también se pueden utilizar para merengue sí también claro también esta técnica sirve para merengue cuídense que estamos viendo ahorita primero que nada el drip que sirve para cualquier tipo de cobertura entonces vamos a poner primero esta base fíjate que sabes que en este bueno voy a ir con ustedes chicos nada más para chorrar tantito y vamos a poner generalmente puede ser con una cucharita o pueden poner con mangas si ustedes ya lo van a llevar de forma profesional mi recomendación es que si lo hagan en manga sale o sea que no lo vayan a hacer así nada más pues directamente como que puesto pero aquí ya saben que estamos un poquito más rápido entonces voy a poner este y espatelitas de todo tendremos también aquí dice que los colores son rojo naranja amarillo verde azul y violeta rojo naranja y amarillo vamos bien en esa coordinación de verdad hay más o menos me acordaba ok déjeme poner acá los más que son los primeros principales si verdad voy a empezar con el más clarito si entonces fíjense como sigue fluido que es lo que me encanta digo y aparte aquí hace un calor de la fría pero si ya ya se siente como ahorita ahí va si ahí va voy a poner voy a poner este amarillito un poquito más aquí pónganle más cantidad sin sin miedo y ya ustedes esparcen esto lo pueden hacer tan directamente con manga o algo pero lo padre cuando usan el jarabe de maíz es que evitan aunque se vea pero aquí pregunta Claudia que si no se corta el chocolate con el color en gel no 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 porque ya pusimos nuestra crema lo dejen un poquito más por aquí este este pregunta que si el video se guarda si va a quedar en nuestro canal de youtube miren este lo voy a hacer directo con cuchara para que se esparce un poquito más vale y que la boca más alargada en nuestro canal de youtube decorando pasteles sale que por cierto cada vez nos subimos video ahora acabamos de subir otro entonces vayan y chequen el pae de guayabo vean que está bien delicioso si no estoy viendo muy rico ay te iba a decir a que esto no lo probaste y bien verdad miren vamos a poner este y acá vamos a poner en el de fondant igual para que vean como ay ya empezamos aquí bueno igual si les pasa ya saben que no pasa nada miren ahora cuando se empiece a espesar mucho este que es lo práctico de este ganache que ustedes por ejemplo se lo pueden llevar un poquito de tiempo mira este chef al micro para que quede unos 5 segunditos nada más si para que ahora si ya quede más fluido por aquí Pablo pregunta en que medida son de pasteles yo me quiero un que naranja ¿verdad? si este la medida son de 16 vamos a poner así aquí nada voy a poner poquito porque se me hace que lo hayan mojado acá los colores ¿verdad? si por aquí Fanny comenta hola he aprendido mucho con sus videos amor lo explica ay gracias Fanny y pues ahí andamos echando las ganas para ustedes ahí estamos y aquí un poquito de rojo entonces esto es sobre chantilly ¿sí? sobre fundan ahorita también vamos a poner para que vean pero este les digo que es el que sirve para todos les digo que lo pueden poner también con manga pero pues aquí andamos a reverberles entonces uy que reveres Elisa pregunta que si el pastel tiene que estar frío antes de aplicarlo de preferencia no fíjate que no lo recomiendo tan frío porque como es chocolate luego se hace muy arrugadito entonces no sé si lo recomendaría mucho si lo quieren más fluido acuérdense que lo pueden calentar un poquito más para que escurra más la gota mira por ejemplo ese está un poquito más en el y este también nos vamos acá nuestro pastel que va a ser así aquí ya nada voy a poner poquito este es fundante este está más más fluidito y se fijan como cae cae diferente esto es lo que quería que vieran como cuando lo meto un poquitín al micro como va a cambiar ese está un poquito más y este por ejemplo está el pastel que estaba congelado ahorita que preguntaban entonces el pastel si está muy frío y lo que les digo tiende a solidificar antes entonces ya con bien derretido el drip ya cae muy diferente aquí nos estamos preguntando si va a quedar guardado va a quedar guardado por ahí para que lo cheque en nuestro youtube de decorando pasteles miren ya está así entonces chequecita que me decían de preferencia que no es de taja meter el pastel porque se lo teníamos del congelador verdad cheliana y así como que por aquí pregunta Pablo Rosy que si nos puedes dar una técnica para que los pasteles queden muy lisos este para que híjole pues voy a hacerles un videíto luego eh porque si me lo han estado pidiendo bueno miren aquí y hasta quedan más delgaditos verdad pues es que es diferente técnica este no está del micro pero o sea nada más este que pusimos aquí se va más larguito y si se fijan cuando están acabados de hacer siento que queda depende depende del gusto porque a quien le gusta que chorre un chorro y a quien no le gusta que chorre mucho eso va a ser de acuerdo a las preferencias de ustedes por aquí Mo nos dice hola tienen cursos quiero aprender pastelería si tenemos nuestros diplomados en línea para que chequen y ahora si chef el otro el otro es con crema chantilly y que color sigue en la bandera a ver díganme si miren esto lo voy a hacer como más juntito para ver como se ve este lo voy a llevar para acá lo padre es que se sigue extendiendo bien bonito ahí estamos chequense la diferencia esto es en fondant y este sería como en crema o por el pero es el mismo perdón es el nodri nada más como cap ahí para que lo vean ya estamos vamos al siguiente entonces este fue 200 gramos de los que ya acabamos de hacer 200 gramos de chocolate por 100 mililitros de crema acuérdense que es el chocolate sucedáneo crema base vegetal y agregamos una cucharadita de miel caro el pastel de preferencia que esté un poquito pues a temperatura ambiente porque teníamos el pan bien congelado y pues obviamente el chocolate se enfría más rápido este que está a temperatura ambiente corre más finito y este es un poquito más caliente nuestro nodri para que vean la diferencia ahora sí vamos a poner con crema chantilly la chantilly va perfecto tal cual con chantilly entonces este vamos a poner yo creo que nada vamos a ir con con menos te voy a poner nada más un poquito van a utilizar crema chantilly ya batida sí es el siguiente con crema chantilly y le van a poner este nada más aplica sobre el chantilly y le van a poner crema chantilly líquida y lo van a mezclar hasta que tome la consistencia deseada sí ahí todavía no este todavía no me gusta tiene que estar bien líquidito y este solamente aplica sobre pasteles de chantilly porque les estoy diciendo los diferentes variantes porque hay muchas maneras de hacer grip ustedes van a elegir la que quieran hay a quien si le gusta trabajar el chocolate hay a quien no entonces por eso les voy a diferentes tips pero por ejemplo este que es con crema chantilly no lo puedo aplicar o evítenlo siempre aplicarlo sobre fondant porque este va a manchar va a ser como una sombra de color en el fondant en la chantilly no pasa porque en la chantilly como que absorbe en chantilly con chantilly como quien dice se lleva bien verdad pero acá digamos que es un digamos que es un crisis con una cual ya que está y no no se llevan no se llevan entonces no lo intenten en casa hay que mezclar miren así ya ya va quedando como me gusta entonces ahí va miren tenemos que deshacer el grumito por aquí Carla pregunta ¿por qué cuando hago pastel de chocolate me baja mucho? me queda muy bien ahí Carla necesitas ir a ver nuestro video de pastel de chocolate para que lo cheques este chécate también que el polvo de hornear esté en buen estado porque a veces pasa que tenemos los polvos de hornear guardados de añales y pues no no me va a dar la función que necesito ¿verdad? para vos tenemos para que no batáis es que los tengo muy allá ahora sí voy a poner un poco ¿es crema chantilly con qué? con crema con pura o sea es crema chantilly batida con crema chantilly líquida y el chiste es irle dando hasta que tome la consistencia líquida ¿sí? el otro ¿qué es el de azúcar? acá tengo ahora sí entonces hasta que quede una consistencia que esté fluida ahí va vamos a poner por aquí Leticia pregunta ¿qué tipo de chantilly usas? utilizamos la marca chantilly que es el que vendemos en Prodora Gastronómica y este con ese con ese trabajo pero cualquiera que sea base vegetal ¿sale? para que lo resista bueno son cosas tipo decorativas chicos y tienen que ser de base vegetal miren ahí está perfecto ¿sí? ahora sí voy a ponerlo en este recipientito para no manchar ya saben aquí nosotros modo borrativo hay que cuidar el agua sí hay que cuidar el agua exacto oigan y fuera de broma sí porque aquí es donde vivimos está criminal vamos a poner color verde este es verde hoja verde hoja ok y vamos a como aquí es crema chantilly se fijan trae de base blanca si bueno es un verde intenso entonces sí hay que darle más intensidad a este color fíjense que lo voy a combinar con un poquito de amarillo este es amarillo de limón va sí porque si no va a quedar muy verdoso ahí así para quedar un poquito por aquí Ani pregunta que si puede ser chantilly con chocolate este también pero cuídense que haciéndolo de esa manera se solidifica más el chocolate ahí está como lo ven con un color ¿se ve bonito ahí? sí nada más mezclamos bien y ya está entonces ya está nuestro siguiente drip que este nada más lo vamos a usar directo con la crema y de hecho quiero regarle todavía más cremita más crema líquida sí me gusta que quede más fluida ahí va mezclamos ahí está miren para los que me preguntaban qué crema trabajo este tipo de crema y este es crema de vainilla y la vendemos ahí en Probar Gastronómica chicos esta no podemos hacer envíos fuera pero si eres de Torreón sí puedes irla a comprar nada más que ahí está muy bien pregúntate si no se amarga la chantilly con el de Torreón sí sí pasa voy a regar un poquito más de color ahí está sí pasa pero como es un detalle decorativo acuérdense que tengo muchos videos ahí de de cómo evitar que amarre así que veense en mi canal de YouTube para que lo chequen ahí va ahí va ahí va para que dé bonito el color este pero como esto es nada decorativo no va a pasar nada porque va a ser mínimo entonces lo que tiene este drip es que sí va a secar un poquito entonces siento que todavía está fluidito pero como quiera ahorita por tiempos ya nos vamos a ir así hacemos otra cuchara así me voy a ir acuérdense que este solamente es qué les dije chantilly sobre chantilly de cuánta qué nariz con la cuarta ya estoy jugando es que el genis me echa carrilla porque me dice que no verdad y el rato aquí muchachos díganos su signo si nos llaman para ver cómo le va a salir el pastel si sigue verde sigue verde para acá es que no sé exactamente el orden sigue a ver según el orden bueno díganos a ver si alguien ahí cómo sigue el orden sigue verde a ver la chelpa con suelo la que le a ver es que dicen que son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y verde pero no sé en qué no sé si es entonces el verde sigue para acá a ver díganos rojo, naranja ah sí, sí va para acá ya, ya bueno pues ya nos equivocamos ahí va se mueve un poquito vamos a aventarlo más para que caiga ahí está y como está bien frío el pastel nos va a solidificar bien rápido si no te lo he hecho saben que así vamos a tener que poner con manga cheque se me hace sí porque así no vamos a tener problemas como este el pastel está literal congelado entonces para que caiga más sí, o sea pueden ir haciendo esto pero no es el chiste van a estar ahí hasta allá bueno yo que no quiero lavar sí ahí va acá acuérdense que no porque mancharía entonces estábamos con el que sería para fondant las 5 tijeritas aquí está bien fluido pero en pastel no porque el pastel lo traigo bien frío lo vamos a poner con manga para evitar ok muy bien y vamos al siguiente ahora sí retiramos este vamos a poner el nuestro siguiente y que la chistina muy amablemente nos anda apoyando vamos a ver si fluye vamos a cortar un poquito más ahí me voy para que caiga más lo que haces con la manga es que lo diriges sí se fijan como queda bien diferente ¿verdad? entonces lo voy a poner aquí para nuestro rato queda muy diferente con la manga y este tipo de lips siento que te van a ser muy este muy muy padres y con crema chantilly la verdad es que te vas fácil no batalles ok entonces este nada más va a ser sobre lo que viene siendo igual lo voy a poner de este lado o bueno seguiría de acuerdo con lo que me decían seguiría el azul el azul ah bueno ok vamos a ver si ahí estamos con chantilly entonces vamos bien chicos vamos aprendiendo díganme si tienes dudas y evitar que se me confunda ya tenemos para trabajar sobre la chantilly y ahora sí vamos al siguiente que es un drip que puede ser como trabajar con royal icing pueden trabajarlo con agua en lugar de leche yo lo voy a trabajar con leche es una taza de azúcar de hecho voy a trabajar nada más la mitad chef porque luego sabes que no va a sobrar mucho aquí aquí la pongo nada voy a hacer la mitad salen voy a trabajarlo con tomas este para acá este es para fondant o buttercream exclusivamente o sea esto en chantilly ni se les ocurra chicos porque si me ponen este el royal icing sobre la crema batida sobre los pasteles con chantilly como estos lo que va a pasar es que se va al momento que lo pongan a refrigerar se escurre todo y es donde que van a tener manchas que estuvieron o sea nunca lo intenten nunca este solamente es para fondant y para buttercream entonces vamos con este vamos a ponerlo que es media taza porque bueno yo le voy a dar la receta como iba era una taza con dos cucharadas pero aquí yo voy a poner nada más media taza de azúcar glas va a ser poquito y una cucharada de leche o ya saben que pueden poner una cucharada de agua si y le van a ir poniendo líquido según necesiten muy bien ahí está lo mezclamos y este es como un royal icing porque de hecho también puede ser como un royal icing también pueden poner royal y hacerlo este es más caserito de que rápido azúcar rápido agua o leche y ya por aquí le comenta Karen dice buen día chef saludos disculpe chef cual cubierta de pastel me recomiendo para un pastel de tres pisos relleno de fruta que estará expuesto al aire libre por bastantes horas este color en donde vives Karen ya sé que tengan cuidado ah mira si le agregamos color blanco para darle base ah si cambia mucho ahí estamos híjole es Karen ¿verdad? sí Karen pues la verdad mira es un súper reto pero una cobertura que te puede funcionar bien es una base de manteca la verdad es que es un betún que te va a resistir más la temperatura y sería lo único que te aguantaría me lo voy a poner un poquito más porque este lo dice nada más la mitad del tante este y ese yo sé que mucha gente me dice ay no como yo digo mira es un muy buen relleno muy delicioso con tu cobertura la verdad es que nadie lo va a sentir entonces nos ha pasado gente que prueba y tú me dicen que estuvieron deliciosos y cuando yo los pruebo yo decí que ay es el de manteca miren que blanco bonito queda el secreto es añadir colorante blanco tienen que añadir colorante blanco para darle base entonces ya tienen este este solamente acuérdense que es para fondant y para bottle cream entonces ya tenemos aquí la fluidez le pueden dejar menos fluido según lo requieran y ya que está esto vamos a agregar el color que sigue este lo voy a dividir en dos para hacer verde para este y azul este está prohibido en cuando lo hago con este en que les dije está prohibido en chantilly este con este es azul brillante agregamos color y ya vemos si necesitamos más este azúcar ay no pero espérenme me faltaba el verde ay si es cierto se pudra o que ah pues lo divido en dos y lo saco verde ah es que aquí tenemos un artista dibujante y ya nos va a sacar del problema ahora vamos a ver no sé si jale igual amarillo vamos a poner y lo conviertes en agua azul así así es que le puse mucho igual le ponemos verde porque me faltaba el verde acá hasta que va muy intenso muy bien como lo ven un poquito más de amarillo si porque tiene si verdad esta es muy muy militar o saben que esperen me divido de acá o si con puro amarillito vamos a ponerle más amarillo para aclararlo voy a poner acá y voy a poner un poquito si no acá miren para que quede así y tantito aquí así ya nos vamos a sentir bober ¿cómo se me va el pintor? no sé cuál era el de cabello chino no no fue su generación el de y ustedes no el de Arta Tag ah el de Arta Tag muy bien acá está y el azul ahorita vamos a aplicar entonces este solamente va a ser sobre ¿qué les dije chicos? sobre lo que es fondant o por muy bien Argencia está poniendo atención muy bien muy bien ahí está anda ganando Natalia ya sé a ver vamos a poner acá el de fondant aquí en este ya pusimos el que era chantilly sobre chantilly acuérdense que el de chantilly sobre chantilly nada más se puede si lo aplicaría aquí pues se queda todo manchado y seguía sobre el amarillo ¿verdad? entonces vamos a poner aquí tantito esto es como un bueno es un ice vamos a poner acá por aquí Brenda Camay dice hola chef me gusta saludarla perdón me acabo de unir a los pasteles que van cubiertos en fondant ¿se los puede poner ese drip de en crema chantilly? no 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 super prohibido acuérdense esto lo hice más larguito pero pues ninguno pues ahí hacemos variantes ¿sí? muy bien ahí estamos y ya este pues va a secar ¿verdad? por aquí Ana pregunta que para qué se le agrega el colorante blanco ese escurrió de más pero igual le va el colorante blanco sirve para dar bases ¿sí? y luego sigue ¿cuál chicos? el azul bueno el azul lo pondría con si ven que está muy rico lo ponemos con ese y sabes que a la chantillita no ponen tanto azul ¿no? a la chantillita no combinamos ah pero ese le dicen pero hacer un poquito si puedes en azul vamos a ponerle chantilly y luego este ok a este le voy a poner un poquito más de azúcar ¿te quedó? vamos a poner tantita azúcar así así entonces estamos haciendo los que son para chantilly sobre chantilly y este que va acá nada más que este si notamos que queda muy así chicos pues le ponemos más porque este acuérdense que lo hice el tanteómetro ya lo teníamos medido pero yo dije no y le puse más azúquita y así ¿sí? entonces siento que un pastel colorido chicos siempre se va a ver bien bueno ahora siento que quedó muy espesito pero está bien para que vean la diferencia ¿sí? ahora vamos a poner el azul acuérdense que este es como puro ahí sí ¿sí? y este díganme si tienen dudas hasta aquí ahorita ¿cómo vamos? voy a poner de este lado y también quiero poner bueno ahorita ponemos azul acá y también voy a poner acá parece como que hasta acá hay una cobertura vamos a poner aquí para hacer la cara ok vamos a poner este aquí y este aquí fíjense que quiero hacer y vamos a hacer uno dorado ¿sale? y eso están pidiendo mucho por acá de hecho quieren ver el dorado el dorado oigan o haremos una clase de dorados miren ya con más azúcar de metálicos para que vean ahí la diferencia este es con mucha este ahorita lo limo también para que quede por aquí se llama Yola Peña de Durán dice pregunta el buttercream que uso es base vegetal de la marca Rich estoy confundida ¿cuál de qué utilizo? sí este también se puede ajá es el buttercream también aquí dice dice buen día chef en la ciudad de los Bios se usa mucho el mediano y un poquito más de crema ¿qué crema me recomienda? mira vean la diferencia de con más azúcar o con menos si cambia mucho nada es que aquí quiero ver si limpiamos tenemos un trapito acá mira de este y una de estas unas paturitas ¿a qué me preguntan? dice que en la ciudad donde vivo se usa mucho el merengue italiano ¿qué tipo de drink me recomienda? el merengue italiano ah lo que estamos trabajando como con el de fondant que fue el primero que hice con chocolate este con crema y con este ¿qué fue el otro ingrediente que le puse? la miel y carne ¿sí? ese sirve para todos y luego este de royal icing lo pueden utilizar en borro ¿sí? lo que utilice sobre fondant lo pueden utilizar sobre borro el de chantilly no chicos porque tiende a manchar chantilly nada más se da con chantilly que fue como el que hice ahorita y que es el que Diana me está haciendo ahorita en color azul que azul también quiero ver si pongo acá pero bueno seguiría más bien moradón para terminar como ya Dianita también ya me le avanzo a este lado ok y vamos ahora sí a los dorados o sea que me faltaría el este ya lo hice sin sin manguita vamos a ver si corre un poquito más sí ándale no miren Diana lo hizo al punto muy bien estos que son con chantilly quedan un poquito más toscos pero ay siento que igual se ve bonito este voy a dejarle un poquito más si lo quieres hacer más finito acuérdense con manga o así sí ahí queda ahí estamos si ven la diferencia con fondant borro creme así acuérdense que este sí está un poquito congelador pastel y pues sí afecta un poco ahí estamos ya estamos con esto y ahora vámonos a dorados le damos ahora sí colores ya vimos ah bueno me ayudas a hacer del azul con rosa sacamos morado y del otro con también miren ahorita que estamos en colores también aquí me le agregan color rosa y ya sacamos el moradito y ya para batallar menos ¿sale? porque el morado en sí siempre se sí y tú te le agregas ese ¿sale? sí se batalla menos un rosita vamos a ver si este aquí está para que se haga nuestro morado y si lo quiero más vivo ¿qué es que hago? ay ¿cómo lo ven? pero es morado este morado es de la ¿sí? sí 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 ok muy bien díganme ustedes por aquí por aquí Annette comenta te sigo desde Villahermosa Tabasco por favor saluda a mis hijos Arlette y Ardiel que también tienes que estar les mando saludos les mando muchos muchos saludos sucarados acá andamos con toda la temática de arcoiris del Pride díganme si les está gustando cómo se está viendo miren aquí está este voy a poner un poquito acá está la cucharita y ya es morado para terminar la bandera y ya está y bueno vamos con los este dorados con este se acaba ¿verdad? y ya está para que quede así bonito voy a chorrarle este diferente ahora también conforme el estilo de chorreado que le den es la la técnica cambia mucho entonces todo esto tiene que haber miren qué bonito con un poquito más de cantidad no aquí me la pero bueno ya saben si es con más para que vean como quieres otro estilo ¿no? este es un estilo avant-garde ya más moderno y aquí voy a poner mi morado con este andale acuérdense que este de preferencia con manga pero pues bueno ya andamos nosotros aquí en modo en modo flash y ya nada voy a dejar tantito espacio para el dorado entonces acuérdense que el icing no se lleva hay que evitarlo mucho con la chantilly aquí dejarlo fluir más hago esto dejo un poquito más sobre la crema para que estire ¿sí? muy bien entonces ya tenemos este aquí este acá ya estamos en estos puntos ya tenemos ahora sí completito chicos para que lo vean ahí quedó y vámonos ahora sí al dorado ya para terminar con los drips el chiste de aquí chicos es que miran las diferentes técnicas con drips ya vimos con chocolate ya vimos con chantilly y ya vimos con el icing entonces este ya llevamos tres tipos de este drips que espero estén escogiendo cual les gusta y siento que sí se ven bien bien lindos se ven padres cada uno con su estilo pero muy padre ahí ya estamos ahora vámonos con los dorados el dorado va a estar bien rápido ahora sí sí aquí este dorado yo creo que como aparte el genicio de este grado ¿sabes que me voy con el con el otro? sí este poquito voy a hacer la mitad de este también de este y yo creo que de este te voy a agarrar un platito para hacer menos cantidad acuérdense vuelvo a repetir como a ver si es otro bolsito cuando hagamos chocolate aquí nos voy a hacer un poquito la mitad de la receta lo que es el icing solamente se lleva con bottle cream o con fondale ¿sí? entonces aquí vamos a hacer uno dorado que va a ser padre chantilly y este vamos a poner que bueno igual puede ser miren este ya empezó a secar ya empezó a secar ligeramente miren o sea se fijan pero si quiero que quede más seco lo que voy a hacer es evitar ponerle lo que es mi jarabe de maíz ¿sí? entonces voy a hacerlo en este mismo porque ya saben aquí siempre queremos ahorrarnos entonces vamos a hacer algo sobre este ya cuando se hicieron por acá nos preguntan que cuál es chantilly y cuál es el de fondale este es el de chantilly este es chantilly sobre chantilly y este que hicimos al principio o sea esto o sea cuáles se quedan el rojo el naranja y el amarillo era chocolate con crema chantilly y además miel caro o la miel el jarabe de maíz o glucosa que nos ayude a que quede más fluido sí ahorita les repito al final las recetas aquí la receta que necesitaría para hacer el drip dorado sobre chantilly y serían 150 gramos de chocolate sobre 50 mililitros de crema yo aquí nada voy a utilizar la mitad del chocolate no le doy caso todo derretimos un poquito pero como es muy poquito pues así este chaf y este ahora sí si me lo llevas a derretir sale ahí estamos y este vamos a poner lo que es azúcar glas y pueden poner azúcar glas o pueden poner royal ice y el royal ice es un paquetito que ya viene listo para usar y la verdad es que ayuda mucho porque el polvo de merengue ayuda a que se quema rápido si no tengo este royal ice listo acuérdense que es por cada medio kilo de azúcar se ponen 3 cucharadas de polvo de merengue se mezcla y ya está entonces este chafriana es royal ice o es este pura azúcar las no es roya roya ah muy bien 50 gramos de roya y así vamos a poner una media cucharadita de hematizar mmm da muy bien rico me encanta me encanta ok vamos a utilizar también la mitad ando en modo codo ando en modo codo ok vamos a poner acá díganme si tienen dudas también porque puede ser confuso exactamente pero vamos con los dorados vamos con el primer dorado de vodka vamos a poner nada más está en la mitad porque no quiero gastar tanto producto o inclusive nada lo que van a necesitar vamos a usar ahora sí que más que para hacer esta voy a usar bien poquito vamos a trabajar nuestro polvo dorado yo recomiendo mucho el de sunflower está el de Hugo Fernández también que lo recomiendo la verdad no sé que tal salga no me gusta arriesgar vamos a poner aquí un cuartito de o sea es media cucharadita pero pónganle el tante obviamente entre más le pongan más dorado va a quedar entonces por ejemplo aquí por dos cucharadas de lo que es su royal icing le ponen lo que es un cuartito de su de cucharadita de su polvo de oro y vamos a combinarlo ya que está ahí bien combinadito vamos a agregar ahora sí el vodka a su salud muchachos lo necesitamos porque es lunes ahora sí vamos a poner aquí ahí vayan apuntando no se me confundan vamos a poner lo que es la media cucharada y vamos a ir viendo qué tanto vamos necesitando uy así eso como no se acuerda que estuviéramos en la mina encontrando oro muchachos así es que apenas se ve no le va no le falta más 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 todavía este sí necesitaba vodka para despertar un poquito aquí vayanse de poquito aunque no aparezca este es para fondant o buttercream por aquí por aquí ¿dónde consiguieron el matizador dorado del frasco grande? fíjense que les diría que en decorandopasteles.com pero ahorita no podemos activar la página entonces pues por eso no se los digo nada es cierto no este tal cual el bote fíjense que no esto no es por ser mala onda pero yo creo que nada más ahí es donde nosotros siempre porque yo siempre he querido traer los frascos dorados acá en México y pues si no son de México pues yo creo que busquen esta marca en línea y les debe de salir no sé no se pueden pasar de por ejemplo no sé si en Estados Unidos lo encuentran pero de Estados Unidos a México tal cual no nada más será por medio de nosotros sí nada voy a utilizar así un poquito porque no quiero gastar ¿este qué es? azúcar azúcar vamos a poner azúcar un poquito de fuego voy a poner acá en otro este es con pura vamos a ponerle un poquito más de doradito por aquí pregunta Lenny ¿qué le puso al líquido de color oro para dividir? bota entre más dorado le pongan pues más va va a quedar ¿está haciendo el mismo? no este va a ser con pura azúcar el otro es con royal icing y este con pura azúcar glass vamos a ver y van viendo ahí como se ve así con pura azúcar glass fíjense chicos que los voy a cambiar con pura azúcar glass porque se me les voy a decir algo este hay que checar el royal icing porque se me hace que cuando el icing trae maicena tiende a opacar el color entonces este icing el cual voy a empezar a ver probablemente traiga maicena y la maicena me provoca opacidad sería entonces si les pasa ya saben no mejor entonces vayanme a con pura azúcar glass así para que a lo mejor no me batallen queda un poquito más fluido tarda más en secar pero pues bueno igual este para que no batallen vamos a poner aquí más azúcar luego es bien importante que el azúcar las que consigan sea 100% pura de caña porque si trae maicena pues van a tener el mismo problema la verdad es que la que consiguen en prueba gastronómica les va a encantar ahí está ay que padre se ve muy dorado voy a ponerle más miren si se fijan este azúcar no me opaco pero porque es azúcar 100% pura de caña les digo si traen maicena va a pasarles esto entonces no van a creer que les pase eso porque gastan producto la verdad es que a mí esta coraje me da porque se va al dorado y el dorado es caro muchachos está caro está caro entonces váyanse así pues mucho ojo con eso aquí está entonces te quedamos que es pura azúcar glass serían como unos 50 gramos de azúcar glass en receta básica 50 gramos de azúcar glass por lo que viene siendo media cucharadita de su polvo de oro yo también aquí te lo voy a poner tanto más porque pues ya le agregué más del otro producto para que quede bien porque puede ser que si no queda muy fluido como me pasó con el verde y no queremos que nos quede de oro y le voy a poner todavía un poquito más de oro 50 gramos de azúcar glass con lo que es media cucharadita de polvo de oro y con eso va a quedar muy muy bien ustedes van a checar que tan fluido lo van a lo van a querer más espesito sí más espesito ok mientras combinamos este ya tenemos ahora sí por este lado con la chef Diana lo que es el drip que va a ser de chocolate con pura este ¿cómo se llama? con pura crema este nada más ponmelo un poquito porque si quiero sí nada más o bueno es que sabes que como está bien frío este pastel como que me lo solidifica ok ahí quedo ahora así en el punto entonces no se apuren cuando lo mezclen que digan es que se ve apacadito no porque ya cuando empiece a secar no se alcanza a ver ahí miren ya fluye el brillo ¿verdad? ya sale como que brota ahora sí me gustó ahí entonces este exclusivamente es sobre fondant y sobre buttercream merengue suizo italiano buttercream o merengue italiano ¿sí? este nunca lo vayan a utilizar sobre chantilly porque lo que va a pasar si lo ponen sobre chantilly es que se escurre y se va a quedar todo abajo y va a quedar hueco donde estuvo ahí la línea entonces nunca en chantilly siempre en fondant buttercream y cualquier tipo de buttercream y de merengues entonces vamos a ponerlo acá lo voy a poner frutos ajá si es que tenemos una cucharita más picodita o bueno déjenme ver y siempre hagan una muestrecita para ver si les va gustando o quieren hacerlo más dorado pero van a ver que cuando seca va a agarrar más más brillo ¿sí? ahí ya se está viendo ajá ahí díganme como ven chicos si este ya lo habían hecho si no hay que mezclarlo cada vez que lo vayan a poner hay que mezclar oigan yo vinco ahí no le quisiste poner más dorado ajá entonces este sobre de este ajá y la verdad es que los metálicos se ven muy 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 bonitos ¿cómo lo sentiste? ¿ya más suavecito? sí sí ok y vamos a hacer ok ya que está aquí le voy a poner acá dorado ajá y pues ya quedó este doradito para que lo tengan ¿sí? dudas hasta aquí chicos en su clase del día de hoy vamos bien igual sí que le voy a poner un poquito más acá para que ajá ya se ve más dorado cuando lo ven así ¿verdad? es que ya tengan de fe como diría Argenis ¿cómo es Argenis? confiar en el proceso confiar en el proceso ya cuando así si lo ven mezcladito decían van a ponerle mucho dorado y luego van a gastar mucho producto y acuérdense que el polvo dorado es muy caro entonces ustedes no gasten tanto en eso pues ya me lo voy a gastar todo porque lo hago ni de hecho se lo hice casi creo que esta me la estaban pidiendo a mis alumnos de diseñador y dije no en un live esto ya va para live porque ya van bien avanzados ellos y tenían unas duditas y dije perfecto aquí lo veremos e inclusive si le quieren dar toques más dorados lo pueden hacer ya una vez que esté seco su icing pueden pintar más dorado arriba si quieren más encima ok y ya nada más ahora el de chantilly de hecho siempre hay que ponerlo para que seque chicos y luego ya pintamos porque si no luego pasa que de hecho era el primero que quería hacer pero también teníamos que retirar el chocolate entonces vean que bonito no se ve mucho ¿verdad? si veía muy bonito delicioso ahí estamos y vamos con el último oigan esta es una super clase muchachos por aquí estaban pidiendo que si pueden mostrar los botecitos este este a ver aquí tomen de si quieres déjatelo hago así o este de Hugo Ferro este tal cual no lo he usado lo he usado ahorita pero ya no alcance pero lo pueden usar para pintar entonces ya tenemos aquí nuestro otro que cuídense que este fue puro chocolate y crema porque quiero que seque más rápido pero si ustedes tienen tiempo igual dejan secar acá voy a ponerlo nada más acá para ya hacerlo en flash porque según yo esta clase la vamos a hacer bien rápida y miren aquí nada más quiero este es puro blanco o puede ser inclusive amarillo para que tenga base de de color por aquí Ceci dice yo en una ocasión improviso un drip con azúcar glass jugo de limón y colorante y me quedó divino además de que se come muy rápido ¿quién es? Ceci Ceci gracias por compartirnos tu super tip sean bien compartidas como Ceci Ceci te mandamos muchas estrellitas por aquí gracias por compartirnos ya ven y aparte buen sabor que sobre todo es lo que buscamos porque luego dice si no sabe rico pues que onda entonces este aquí este va a ser con puro chocolate y para que seque más rápido pero dejen ver si no es en el amarillo si ya se puede usar pues en el amarillo nos vamos entonces esta es decir las cantidades 150 gramos de chocolate blanco por 50 mililitros de crema para que no seque más rápido ¿sí? ok aquí ya estamos dudas hasta aquí chicos díganme ahorita les vuelvo a repetir a los que se acaban de este conectar acuérdense que este mismo live queda guardado después en youtube así que vayan a verlo después ahí en nuestro canal de decorando pasteles para que lo chequen ahí está perfecto lo bajo un poquito y ahora sí que es lo que vamos a hacer para cuando es con chantilly acuérdense que el otro drip que les pasé para nada lo podríamos usar este para nada lo podríamos usar en chantilly o sea es un desastre total entonces nunca lo van a hacer para este que es lo que tenemos que hacer lo tenemos que llevar por ejemplo a refrigerar este sí ya nos mete ya no lo al refri y déjame mientras hago la pintura dorada o al conge si puedes en el conge por aquí yo uso vainilla en lugar de vodka y esto funciona bien sí está bien o sea realmente no va a tener o sea no creen que va a ser sabor del pastel no se van a imaginar que no 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 este es un detallito entonces no se me estresen que vayan a usar ahí de saborizante este vamos a tener vodka ¿sí te quedó? sí ok vodka también o esencia de limón o también puedo utilizar esencia de vainilla bueno yo prefiero nada más en este tipo de pintura esencia de limón o lo que viene siendo vodka y nuestra pinturita de hecho tenemos esencia de limón y vamos a necesitar también nuevamente colorante dorado vamos a poner aquí lo que es vamos con trip dorado vamos a poner aquí lo que es una cucharadita bueno yo voy a poner así que menos nada más la media cucharadita y vamos a poner esencia de limón y un pincelito de ángel ahí está a ver que me les pongo ahí esencia ahí está vamos a mezclar a que quede espesita la pintura entonces voy media cucharadita por una cucharadita de esencia huele fuerte sí huele intenso a limón ok esmalte podría ser andale este y no tienes otro madurez necesito para lo más ancho más bien aquí está entonces ya vieron aquí chicos que bonito si quisiera que pueda pasar para todos ok déjenme ver quiero ver si ya se edificó un poquito vemos que tardó más tiempo verdad pero bueno pues lo hacemos así ya ustedes si traen tiempo pues ya lo hacen delicadamente lo hacen bien exacto nosotros porque queremos darle la clase completa entonces mira es más que este me puede ser para todavía no seca siempre bueno con un pincel de abanico todo lo que es la parte de arriba para que tome menos producto me van a pintar para este darle esos toques dorados si y bien rápido pintan con el pincel de abanico siempre ay perdón en dorados y diamantados y todo para utilizar el menos producto necesario tiene que ser el pincel de abanico ese tip super apúntenlo y consíganse una porque lo van a necesitar en la vida entonces con este como está ligerito el pincelito ayuda a un chorro y gastas nada de producto gastas muy poquito oigan chicos como nos fue de fin de semana de calor de calor es que verdad que yo sentí tanto calor este fin de semana que me siento cansado por el calor si yo también está como que no no fluyó esto tanto que no podía dormir si es que era extremo verdad ay yo así traumada ay es que verdad que se sentó calor es que no no estaba así entre semana el domingo no sé si soltó un calor una onda de calor horrible chicas que vayan a venir a intensivos espero no haber esto que sufrir tanto o más es cool ay ya sé ahí está miren que bonito se ve yo por eso prefiero darle base amarilla aquí ya por cuestiones de tiempo no lo hicimos pero el amarillo ayuda mucho para este darle ese toquecito entonces en chanty chicos si tiene que ser así porque si me pone el drip de icing y lo refrigeran se va a deshacer todo ¿qué pasa? ¿se corta? se escurre se escurre completamente por aquí pregunta Angélica Dani ¿ese pincel es de pastelería o puede ser de maquillaje? no bueno si de maquillaje pero que esté limpio que no lo voy a usar ajá sí 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 exacto puede ser que aquí el pincel sea lo que sea específico para que lo usen de esto exacto que lo dejen ya lo usé lo compré para esto y lo voy a dejar para esto y lo lavo cada vez por ahí que lo use por ahí mi amiga Lily Vanille Couture puso unos tips muy padres para la limpieza de los pinceles que al final después de lavarlos con un poquito de pegamento para fondant le das una pasadita y luego ya los dejas en tu botecito de pinceles boca arriba para evitar que se te despeinen por aquí pregunta Diana Rodríguez ¿cuál tip sería el adecuado para chantilly? todos estos que acabamos de ver aquí Adriana chantilly ¿qué es chantilly sobre chantilly? el de que es chocolate que es como una ganache chocolate con crema líquida más un poquito de ¿qué dijimos? se me fue jarabe de maíz jarabe de maíz y este para los dorados sí o sí tiene que ser puede ser el que lleva también el primero que hicimos porque a lo mejor también pinta pero como que se escurre más y aquí fue puro chocolate con crema como si fuera una ganache lo dejas este en el conje o en el refri y ya frío lo aplicas acuérdense que fue 150 gramos de chocolate con ¿cuánto les dije? con 50 gramos de chantilly y todos dormidos y todos cercanos el horizonte igual de este lado como que no está en el ah sí, sí esto entonces siempre tengo una argenis en su vida no cuando grabamos doles ahí va no, o sea alguien que diga los detalles porque a veces pasa una gente que deja su pastelía no ya cuando le vas a tomar la foto ya te das cuenta que por cierto siempre llévese su caja de herramientas como la de su papá ándale pero para cosas de pastelería la van a necesitar que por cierto ya viene el día del padre oigan ¿cuándo es? este domingo este domingo y no hicimos nada de el padre si nos están viendo pasteleros poneros no oigan ahí está ¿cómo ven? pues ya acabamos ahora sí chicos con la clase espero hayan disfrutado bastante esta clase espero que les saquen mucha función porque de verdad que siento que son tips que les van a ayudar pues para su vida pastelera este fue un pastel con chantilly y todo lo que vieron aquí es para detalles con crema chantilly porque es muy diferente a cuando trabajamos pasteles con fondant y que trabajamos pasteles con betún de buttercream de este ¿qué más les dije? de fondant buttercream de merengue todo eso cambia todas estas técnicas funcionan para fondant buttercream buttercream italiano buttercream suizo y este merengue ¿sale? y estas funcionan para chantilly entonces acuérdense que hicimos una que era que sí sirve para todos que es el del amarillo el naranja y el rojo que viene estando aquí y acá estos tres son los mismos en los dos que era 200 gramos de chocolate blanco por 100 mililitros de crema y una cucharadita de jarabe de maíz lo mezclas le puedes poner un poquito de colorante blanco para darle fondo y luego agregas tus colorantes y listo lo aplicas este lleva un poco más de calor este no llevaba tanto y queda más espeso por lo tanto y después nos pasamos al que era chantilly sobre chantilly que era crema chantilly batida con un poco de chantilly líquida le agregué los colorantes e hicimos el verde y el azul pero para el de fondant acuérdense que el de chantilly solo aplica para chantilly y para fondant buttercream y merengues tiene que ser el que hicimos que era puede ser royal icing inclusive pero este lo aplicamos con lo que es azúcar glas y pusimos una cucharada bueno era media taza de azúcar glas que yo trabajé por una cucharada de leche y lo mezclas hasta que ya esté si no tenemos leche puede ser agua y le agregas en tu colorante acuérdate que la consistencia es muy importante porque si lo manejas muy líquido se puede escurrir bastante entonces entre más azúcar chécate que consistencia haz pruebas para que no te va a pasar en el pastel y estos los hicimos con ese y pues bueno pasamos a los dorados que acuérdense que fue también azúcar glas más puede ser esencias este que me dijeron también con jugo de limón en este caso trabajamos lo que es el vodka y luego primero azúcar glas con tu polvo dorado 50 gramos de azúcar glas por lo que va a ser media cucharadita de tu polvo dorado depende que tanto quieras gastar en polvo entre más le pongas más dorado se ve y luego al final agregas tu vodka y para este fueron 200 bueno 150 gramos de chocolate por 50 mililitros de crema te lo llevas a calor al microondas hasta que esté una vez que esté suavizado lo chorreas y luego ya lo pintas y acuérdense que la pintura fue vodka o esencia de limón yo trabajé esencia de limón esta vez que era esencia de limón más mi polvo de oro muy básico cuando vayan a ser dorados necesitan buscarse un polvo de oro de buena calidad yo les recomendé el de Sunflower o este de Hugo Fernández cualquiera de estos los encuentras en nuestra página que es www.decorandopasteles.com que ahorita está inactiva pero esperemos próximamente vamos a cruzar deditos de que ya esté por favor entonces próximamente cuando esté activa les aviso pero bueno chicos espero hayan disfrutado mucho esta clase de drips y que los pongan en práctica y pues bueno ya nada más me despido soy la cheta Daniel San a todos les mando muchos muchos saludos azucarados hay que estar y espero que hayan puesto mucha atención y si no recuerden que queda grabado en nuestro canal de YouTube decorando pasteles vayan a ver videos este se subiría como el martes o el miércoles martes o miércoles entonces para que lo chequen ahí martes o miércoles para que vayan a verlo y chequen todos estos tips que quedan ahí para que lo vean despacio paso a paso bueno chicos nada más si tienen otra duda si no ok pues bueno espero que hayan disfrutado mucho de su clase y pues lo hicimos en honor al mes pride para que pues haya inclusión también para todo mundo y pues ya saben que aquí nos encantan los colores los brillos y todo eso así que nos encanta esta temática también a todos les mando muchos saludos azucarados me despido soy la cheta Daniel San y nos vemos el próximo lunes de transmisión o el viernes en mi canal de YouTube decorando pasteles a las 11 de la mañana bye bye